hola cómo están vamos a hacer hoy un dibujo para la palabra leche entonces vamos a hacer una un tarro esas pimpinas donde sacan la leche empezamos haciendo una curva por aquí sube un poquito y por este lado hacemos un círculo y otro circulito por acá desde aquí abajo vamos a bajar una curva por aquí por acá también que es el tarro de la leche bajamos son esos botellones grandes de metálicos entonces aquí sube vinimos hasta acá y por aquí para hacer el detalle de la parte interna puede ser un marcador más delgado porque si no me cabe bien entonces usamos hacemos como un óvalo por acá y hacemos vamos a hacer una linecita acá con una línea curva que sea como la agarradera de la pimpina por aquí podemos atravesarle como una linecita sería más o menos como la forma o la parte donde se agarra la llave donde se abre y se cierra eso entonces vamos a hacer una vaca para que esto tenga sentido porque es el tarro donde se guarda la leche vamos a hacer una curva por aquí abajito más o menos hasta acá la barriguita de la vaca y la curva se desvía un poquito y aquí vamos a hacer un bracito de la vaca hacemos una curva por aquí se ve un poquito en la parte de las rodillas llega por acá se abre baja un poquito y aquí vamos a hacer las paticas entonces baja por acá por acá también hacemos una curva otra más que tiene dos cascos entonces por aquí baja como un casco y por aquí bajaría el otro de este lado vamos a hacer una línea tenemos una curva que baja más o menos hasta aquí se abre un poco y llega tal vez más o menos como hasta acá y por aquí vamos a hacer la otra manito que se ve al frente damos una linecita se abre la parte de las rodillas baja por aquí se abre un poquito esta formita subimos acá y aquí vamos a hacer lo mismo los dos cascos de la vaca primero por acá y el otro por este lado una linecita así ahora aquí en la parte del medio vamos a dibujar una pata que no se ve completa porque el tarro de la leche la está tapando entonces alcanza a ver si hay un pedacito acá y alcanzaría a salir con un pedacito de casco aquí en medio vamos a dibujar el ubre de la vaca o los pezones no sé cómo lo llame se llama ubre entonces hacemos una curvita así de esta forma que son por acá listo y por aquí vamos a hacer el otro pie que se alcance a ver un poquito el pie del otro lado entonces por aquí uniríamos algo así y alcanzaríamos a ver el casquito de la patica de atrás ahora por aquí vamos a hacer la carita de la vaca entonces vamos a hacer una curva que baje de esta forma más o menos por aquí llegue por aquí y suba hasta aquí y ahora vamos a bajar aquí la boquita ahora con un marcador delgado vamos a hacer una línea por acá vamos a hacer un circulito de esta forma para la nariz de este lado y por acá también otro por acá y por este lado vamos a hacer una línea que se une con otra por aquí como encima del hocico ahora por aquí vamos a hacer como la parte de la frente de la vaca sube un poco por donde vamos a ubicar un ojito más o menos hasta acá y por aquí vamos a hacer como un poquito de pelo para la vaquita y sale más o menos como desde acá algo así y por aquí van a salir los cachitos entonces hacemos una curva de este lado que baja más o menos como hasta acá y por aquí vamos a hacer el otro entonces hacemos una curvita acá terminamos estos mechoncitos y hacemos una curvita por acá hasta aquí sale unimos y por aquí vamos a hacer la otra orejita perdón la primera orejita entonces hacemos una curva más o menos hasta acá baja por este lado así hacemos las linecitas que van por dentro de la oreja y por aquí vamos a bajar el cachete que llega más o menos hasta acá entonces bajamos una curva así entonces ya tenemos como la formita de la carita de la vaca solo nos falta hacer los ojos para eso vamos a hacer unos ojos más o menos de esta forma algo así como más planos por este lado hacemos el otro ojito por acá de esta forma se hace un poco más pequeño por la posición de la vaca aquí vamos a hacer un punto negrito para el ojo por aquí también ya vemos que la vaca está mirando como hacia el frente entonces para terminar simplemente vamos a hacer por aquí como donde acaba el cuerpo de la vaca entonces para eso vamos a una curva subo un poquito vuelve a bajar vuelve a subir hasta aquí por aquí sube la parte de la cola que es huesudita y la bajamos por acá así que se vea que más o menos termina más o menos por aquí a este lado vamos a hacer otra curvita es como para la cadera pero que se ve el otro lado y aquí atrás vamos a hacer la colita entonces hacemos una curva por acá más o menos así por aquí también unimos así de esta forma la cola y por aquí hacemos el cabello o la la partecita de pelo de la cola más o menos algo así y ya para terminar simplemente vamos a bajar aquí un poquito más el que el tarro donde se almacena la leche por aquí hacemos una curva y listo entonces de esta forma hemos hecho un dibujo muy rápido muy sencillo de una vaca con leche en este caso para la palabra leche otra palabra que empieza por la letra L y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.